¿Qué tal? Saludos, aquí vamos a responder unos comentarios allí Sé que muchos quieren saber cómo es la vida aquí en Estados Unidos Bueno, yo estoy en el estado de Nueva York Y pues la gente piensa que aquí todos se la pasan encerrados No, aquí se puede salir, sí Aquí se puede salir a caminar Incluso ahí están los policías, eh Están todos los policías parqueados Aquí estamos pasando, ven lo que es la corte Ahí está, ahorita vamos a ir al carro Vamos a ir a echar una vuelta, pues Aquí se puede, mucha, pasear en todos lados Aquí no solo es estar encerrado y todo la cosa Es todo lo que le cuentan a uno cuando está allá Eso es mentira, mucha Estamos, mira, dándole vuelta a todo lo que es este lugarcito, ve Aquí es donde parqueamos el carro, allá está, ve Y aquí están todos los policías parqueados, ve Y una vez estamos parqueando aquí Si usted quiere ver este video completo, vaya a mi canal de YouTube Suscríbanse y yo subiré el video completo aquí Hablándoles de cómo es la vida aquí en Estados Unidos Cómo es, cómo se gana y toda esta cosa Aquí, mira Todo aquí está, aquí uno está libre, mucha Mira Aquí, aquí está el carrito, ve En lo que vamos a ir a dar la vueltecita, ve No le debe a nada a nadie Y todas esas cosas ¿Para qué va a tenerle miedo? Che, le gano, mucha, salud, ve Vayan a mi canal de YouTube Suscríbanse y yo les platicaré Cómo fue, cómo es mi vida y cómo fue mi viaje para acá, mucha Yo ya voy dos veces viajando para acá en Estados Unidos Ya me fui una vez en Guatemala Y pues me regresé Con toda mi familia, regresé para acá Me fui con la intención de regresar Aquí estamos nuevamente muchachos Aquí grabando Aquí estamos en un parque Y aquí usted puede salir donde quiera Quiera que usted quiera irse Se puede aquí en Nueva York Aquí estoy, estoy hablando de Nueva York No sé en otros estados Como está, ahorita aquí estoy Donde han, pues aquí han placado los nombres De los que fueron a la guerra O los que estuvieron a las guerras Aquí está este lugar Estos son los nombres Todos estos, eh Todos estos son nombres de los Nada, aquí no hay policía No hay nada que lo pueda Pueda hacer algo a uno, muchachos A mí de vez usted no hace nada Aquí en este país El país no lo va a estar correteándole a usted Porque usted no ha hecho nada Aquí estamos tranquilos todos, ve Aquí ando con Con mi hijo, allá viene Se llama Davidcito Aquí estamos, ve muchachos Tranquilito, ve Paseando, como Paseando Como que fuera el país de uno, muchachos Ya en Guatemala Yo en Guatemala, así, así, ve Tranquilito, estamos aquí Grabando este video para ustedes Y espero que lo disfruten Vayan a mi canal de YouTube Y suscríbanse, muchachos Y espero que ustedes me apoyen Y yo les estaré transmitiendo De lo que yo vivo aquí en Nueva York Como es que yo vivo Y como es la situación aquí en Estados Unidos En Estados Unidos es fácil, muchachos Como seiga, pero se tiene que venir Porque yo, yo la verdad Me vine, muchachos Así, ilegalmente Yo vine la primera vez en el 2011 Y me fui en el 2015 Por Guatemala Estuve allá un año y medio Un año y seis meses De ahí me vine, muchachos En el 2000 2016 Terminando 2016 Me vine, muchachos Y aquí ya llevo otra vez Ya cuatro añitos otra vez Y aquí estamos otra vez Dándole al trabajo Porque Y ya tengo pensado de irme otra vez Para Guatemala, muchachos Porque Aquí está bonito Esta calidad Pero no es como estar en el país de uno Estar en el país de uno Ver la tierra Que lo vio crecer a ustedes Es maravilloso, muchachos Que estamos, ve Ahorita llegamos en una parte De lo que es Es este el agua Tranquilito, muchachos Aquí estamos, ve Tranquilo Calidad, miren, muchachos Este es un parque Aquí quiero grabar mi video musical Mira Saludos, muchachos Échenle ganas Donde quiera que Donde quiera que usted Nos va a ver este video Apóyenme Suscríbanse ahí Y yo les estaré transmitiendo Cómo se vive Cómo vive un chapín en Nueva York Así le voy a poner a mi canal, muchachos Voy a iniciar un canal Que le voy a llamar Cómo es un chapín en Nueva York Cómo trabajamos aquí Cómo se gana el dinero Y cuánto gana uno Saludos Échenle ganas Donde quiera que nos den Échenle ganas ahí Vamos, Dami Apúrte Vamos a cargar Apúrte Apúrte Hace frío Hace frío Hace frío Hace frío Hace frío